¿Qué es la Constitución de la Constitución? ¿Qué es la Constitución de la Constitución? En función de lo que vayamos necesitando día a día o incluso hora a hora, en función de los acontecimientos, aquí como en Madrid, más gente que nos vaya llegando, pues nos vamos organizando en las asambleas. En las asambleas cada uno tiene derecho a opinar y a votar lo que él cree conveniente, proponer ideas y entre todos decidimos si esa idea puede ser razonable, gusta a todos o no es viable para los objetivos que necesitamos de difusión, colaboración, crear actividades, llegar más a la gente. ¿Alguna propuesta así que te caís a concreta? Concreta, concreta, la principal, todos ya sabemos que es la modificación de la ley electoral. Una vez partiendo de esa, hay miles de propuestas respecto a nuevas formas de organizar el gobierno, formas de que la gente pueda participar mucho más, tomando decisiones, que los políticos incluso se involucran mucho más, se comunican más con el pueblo, porque es como alguien que está ahí, pero tú no te puedes arrimar a él, ni él se arrima a ti, es que ni tú. Es algo como, no sé, hay un muro entre medias, hay que romperle, todos somos ciudadanos. Yo creo que hemos llegado a mucha gente y mucha gente puede llegar a darse cuenta de que hay otras opciones. Creo que hemos tenido bastante aceptación, no sé si cambiará algo o no, esperemos que el poco cambio que haya, o el mucho cambio que haya, sea siempre para mejor.